Este viernes a las 8.45 de la mañana, los pueblos originarios en conjunto con las autoridades acá de los Andes van a hacer lo que es el izamiento del pabellón patrio en conjunto con la bandera mapuche. Posteriormente van a ver un ruquín, un desayuno con la totalidad de los loncos y la gente participante de este evento. Posteriormente se trasladan a la escuela del Sauce. Exacto, en la escuela del Sauce, como todos los años, van a realizar las actividades en homenaje y en honor, en agradecimiento a todos los beneficios que Dios les entrega con la comunidad escolar. ¿Cuál es la importancia que como municipio y como departamento de cultura le entregan a este tipo de actos? Principalmente hacer un reconocimiento a lo que son nuestras raíces, a su cultura y a todo lo que han aportado acá al país principalmente. Cabe consignar que es el segundo año consecutivo que se realiza este tipo de actividad. Efectivamente el municipio de los Andes es el segundo municipio a nivel nacional que hace este reconocimiento al pueblo mapuche.